¡Súbales, súbales, súbales! ¡Súbales, súbales, súbales! ¡Mobre ese sentimiento! ¡Tengo que volverte a ver! ¡Eso! Oiga, Roca Argentino, a propósito del Roca Argentino, le digo, Charly García recién sacó su disco. A la gente que le gusta Charly dice que sí, está bien. Pero yo lo escucho y me parece que ya Charly García, vea, debe tener 80 y todos. Y tú dices que ya no alcanza los 50 años. Charly García, le admiramos por lo que hace musicalmente, pero ya. ¿Crees? Sí, es que ya te voy a enseñar en algún rato. El antes y el después, te va a impresionar. Pero tú crees que hay una edad tope para cumplir con tu propósito o cumplir con tus pasiones. Yo espero seguir comunicando hasta el último día de mi vida. ¡Hasta los últimos días de mi vida! ¡Imagínense, mi hijito! ¡Eso es todo ese cuerpito! No nunca lo sabe, pero yo espero que sí. ¿Tú en algún momento vas a decir, me voy? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer en la vida? Buena pregunta, a mí me apasiona mucho mi trabajo, me gusta mucho en realidad. Y espero lograrlo hacer hasta mucho tiempo después. Pero sí quisiera una vida de mayor paz y tranquilidad, pero faltan 20 años, por lo menos. Espero tener 20 años de fuerza. Hoy Arturo ha venido restando. ¿Te has dado cuenta? Ha venido restando. Sí, sí, vine. Creo que ayer empecé a hacer números y hay unas cosas que no me están alcanzando bien. No me digas. Claro, no me suman las restas. Acciones. Claro, empezar ya. Dele, empezar cosas. Hay que tomar acción. Es verdad. Siendo las 8 de la mañana con 22 minutos, yo le digo, el día lunes estamos de estreno. Es verdad. Sí, señores. El día lunes estamos de estreno, sí. Y no les voy a decir mucho porque obviamente no quiero ser chismosa, pero aquí en el estudio. No nos gusta el chisme a nosotros. No, no, no. Ni un poquito. No, es información compartida, no es ningún chisme. Eso. Por favor, habla como quieras. El día de hoy no va a estar en cámaras, pero por aquí está alguien especial que el próximo día lunes usted lo va a conocer. Claro que sí. Ajá. Pero hagamos una cosa. Eso. Dígame. ¿Qué tal si se las presentamos en la promo al menos? Me parece bien. Vea, pene el ojo que ahí va a darse cuenta ya un poquito. Y si es que usted es vivo vivo, va a saber qué va a pasar el lunes. Así que adelante con la promo que a todos nos ha gustado además. Dele, está linda. Póngale play. Vamos a las calles a descubrirte. Esta es la sazón mezclada de mi padre Manaba con mi madre ecuatoriana de la sierra. ¿De qué está hecho este país? ¿Cuál es su esencia? ¿Sabes qué nos reconocen? Que somos camelladores, trabajadores. Donde sea. Donde sea. Queremos entender qué lo hace tan especial. Tenemos la costa, tenemos la mazoniña y tenemos una región insular que hace que nuestro país sea muy diverso en términos de flora y fauna. Y nos encontramos con un país maravilloso, diverso, lleno de sabores, paisaje y sobre todo, su gente. Definitivamente, esto es Ecuador. Nueva temporada. Este lunes, 23 de septiembre a las 8 y 15 de la mañana. Por Canal 7, Ecuador TV. Ahí estuvimos. Con los brazos abiertos, nosotros les decimos que arrancamos una segunda temporada, nos hemos equipado con nuevos segmentos. Porque estamos más fuertes, más robustos. Hemos crecido en equipo. Claro que sí. Ajá, tenemos una nueva integrante en el equipo. Y así se dieron cuenta, por ahí está. Así que todos atentos, va a estar acompañándonos. Desde el lunes, ya lo saben, entonces esperamos aquí a primera hora, como siempre, para hablar de las cosas lindas que tiene el Ecuador. Y tal vez por ahí un poquito más, el mundo. Ahí sí, qué bonito. Qué bonito. Dicho esto, señoras y señores, les recuerdo que el 096-870-4424 hoy recibe sus mensajes. Por favor, hoy recibe sus mensajes, así que recuerda los días viernes, les recomendamos, por ejemplo, sitios turísticos, emprendimientos, algún restaurante delicioso que podamos ir a visitar. Oiga, y la otra, quiero ponerlos a prueba, usted que está en casa, les vamos a poner a prueba, a nosotros nos gusta. Ahora, ¿para qué sirven o para qué se dan o en homenaje a qué uno regala flores amarillas? A ver, ¿para qué, en qué momento y cuál es el motivo para regalar flores amarillas? Yo regalaría flores amarillas para buen augurio, buena energía, tal vez una buena relación de amistad. Ok, ¿ah, sí? Sí, o sea, no le regalaría... Frenzoneado de una, ¿no? No, no, sí. O sea, a mí yo aparezco como que, hola, bombón, una flor, ay, qué lindo este pan. Claro, o sea, amarilla, ya, ahí quedó. Mira, yo vine de amarillo, capaz que por eso, inconscientemente. Sí, quién sabe, oiga, quién sabe. Le digo, yo creo que las flores amarillas sirven para cualquier momento, se le puede dar al amor de la vida, como claro, o al amigo, ¿por qué no? Pero si ya son parejas y me da amarillo, no es que le voy a... Claro, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, ¿qué le parece si es que la mano nos responde un poco? Sí, 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 veamos, primero veamos dónde está. Exacto. Porque algo me dice que tiene que ver con el tema, así que, Artur y yo te decimos, Manu, buenos días. ¡Caramba! Hola, mis chicos, 8 de la mañana con 25 minutos, y yo me trasladé hasta Machachi, porque los invernaderos de Natuflor me abrieron las puertas para yo poder traerle sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro, está dicho que es un hecho. No olvides que la vida casi nunca está. Mis chicos, con toda la energía el día de hoy, porque el día de mañana 21 de septiembre, si ustedes no saben, en el hemisferio sur arranca la primavera, y estas flores amarillas representan ese inicio, se lo entregan a las personas que uno más quiere. Pero, ¿cuál es el significado? ¿En dónde inició el origen de esta tradición? ¿Cómo lo han tomado las nuevas generaciones? ¿Y cómo podemos nosotros cuidar nuestras flores en casa? Todo eso les voy a contar el día de hoy desde aquí, desde Machachi. Miren nada más de esta maravilla. Vemos también aquí que hay unos botones chiquititos, y eso es porque ya la producción completa de rosas amarillas se fueron para el hemisferio sur. Y nos contaban que también para Estados Unidos, porque la población latina que está en el hemisferio norte, también celebra esta tradición. Y miren nada más qué belleza. Yo el día de hoy les estaba molestando aquí a los chicos que me permitan escoger las flores para nuestros ramos de hermosos. Entonces ya están por acá para ayudarme a escoger las flores. Así que, ¿cómo está mi señor? Buenos días. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a escoger cómo podemos escoger nuestras flores. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar? ¿Puedo ir escogiendo yo con usted? Sí. Vamos a ver. Chicos, de verdad, yo me siento llena de energía esta mañana, porque no hay nada más lindo que te den un detalle como este. Entonces, miren nada más. ¿Se parece? ¿Nos podemos llevar esta? Sí. Vamos a llevarnos. Esta la escojo en nombre de la choco. Entonces, ¿desde dónde le corto? Para poder... Cortar es que tiene que ver que estés en un buen piso de corte. ¿Para qué? Para que tenga un retorno. Para que tenga un buen retorno. Para que tenga un buen retorno, porque si nosotros hacemos mal el piso, o sea, no nos sale la flor. Y por eso igual, para ver el punto de corte toca ver el tamaño de botón y el punto de corte. Perfecto. Entonces, aquí la experta me va a ayudar para yo no arruinar la flor. Esta va para mi choco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cortar. Esta es. Esta es larguísimo. Claro, esta bajísimo. Ahí se quedó. A ver, ahí está. O sea, trae la flor y es de tu porte. Sí, son más de buen hermano. Para agarrarlo. Bastante más grandes. Lo que pasa es que dice... Uy, se fue. Rosita. Aquí. Ya están aquí. Una rosita para la Lore, una rosita para mi choco y una rosita para el Artur. Vamos a ver acá. Entonces, mis chicos, miren nada más. Ya tenemos en nuestra camita nuestras rosas. Así que si ustedes no se despeguen de la pantalla de Estos de Ecuador, porque nos vamos a trasladar con las flores. Para ahora sí, armar nuestro querido ramo y hablar un poquito más de esta hermosa tradición que se celebra tanto en el hemisferio sur. Aquí en América Latina. Sensacional, Manu. Gracias, gracias, gracias. Amiga, sí quisiéramos saber si por favor nos puedes dar o podemos preguntar en la siguiente entrega. ¿Cuáles son los tips para que nosotros en casa podamos hacer que las flores nos duren más? Por favor, por favor. A propósito de eso, queremos decirte desde acá que te has ido muy guapa hoy día. Sí. Estás muy guapa, pareces una flor más. Hoy pareces floricienta en sus mejores días, digamos. Claro, hermosa. Floricienta, pero en sus mejores días. Está floreciendo, está floreciendo usted hoy. ¿Qué pasó? ¿Está? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo en su corazón? ¿Que no sepamos? Claro que sí, muchachos. Déjenme decirles que el día de hoy cerramos un capítulo y abrimos otro a partir del día lunes. Así que estamos con toda la emoción, estamos con todos los nervios, con los ánimos, con la expectativa. Mi gente de estos de Ecuador, no se despegue de nuestra pantalla. Yo de verdad les aseguro que esta nueva temporada les va a quitar el aliento. ¿Sí o qué, chicos? Así es, y estamos felices de que así sea, los nuevos cambios y las nuevas alternativas que se presentan en la pantalla traen cosas sensacionales. Así que, Manu, un besito para ti, gracias por tu trabajo sin igual. Más adelante nos volvemos a enlazar contigo y yo me hago eco de esas palabras, ¿eh? Es verdad. Y nos van a dejar sin aliento esta segunda temporada. ¡Sin aliento! Justo así será la nueva temporada que arranca este lunes. Les esperamos, entonces, ya lo saben, siempre a la hora de cada día estaremos acá para ofrecerle noticias, ofrecerle, por supuesto, buen humor, por supuesto, buena energía, buena vibra y lo mejor que podamos. Y cuando son las 8 y 30, mi productora no sabe bien, se va, luego no venga para... Vámonos al corte, quieto ahí, quieto ahí, nos vamos al corte. Eso hacemos. Ya volvemos. Yo no sé si usted sabía, no sé si usted sabía, pero él es el rapero de Esmeralda. Él es el troyano. ¿El famosísimo? ¡Gualdoquín! Él es el famosísimo. Él es el famosísimo. Este debe ser una de las personas más famosas de este país y uno ni siquiera se... Mira, tú, mira, mira. Claro. Mira, por favor. Ay, Dios, esto... Una... Así. Me vas a matar. Ya, ok. Pon la mano aquí. Mano acá. Estoy, ¿quién me? ¿Qué estoy? I. I. Eh. 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 Vea eso. Ese movimiento. Capture ese movimiento, vea. Vea, vea, vea. Capture. Eh. Cuando yo llegué no bailaba. Parezco un viejito cruzando la calle con honor, con mucho abrazo, con mucho cariño a nuestros viejitos, por supuesto, mayores. Pero parezco un renguito que está cruzado la calle. No, se me da, Lore. No se me termina. ¿Qué le vamos a hacer? Amigo, tú tranquilo. No es lo mío. Te diría lo que te diré, tendría que decir, pero se presta malas veces. No, no, por favor, tranquila. Afloje. Quedemos. Afloje la cadera, la cadera. Eso es. Oigan, tenemos ya un montón de mensajes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos siempre. Y por supuesto, hacer de este programa el suyo, porque de eso se trata. Exacto. Hay mensajes. Mi canción favorita, por favor, de fondo musical hoy en el programa. Esa era Flores Amaritas. Ah, mire esa. Éxitos en su nueva propuesta. Me encanta el programa de Emprendedores de Artur. Me encantaba el programa. Se refiere a mi propio jefe. Bueno, a mi propio jefe, exactamente. Este programa no está al aire, pero... Cuénteme. Yo tengo información seleccionada que dice que los emprendedores tienen que estar atentos. Va a haber chances. El rato menos pensado. El lunes tenemos una segunda temporada. No me crea. Y ahí van a pasar cosas. Verifíquelo. Ahí van a pasar cosas interesantes. Si a usted le gustaba ese programa y usted es emprendedor, bueno, arranque, porque estamos empezando a hacer ya, ¿cómo se llama? Listas, ¿no? Estamos haciendo ya la lista de invitados. Pero usted va a poder venir y si es emprendedor, va a tener prioridad. Así que, por favor, vaya escribiéndonos. Por aquí nos dicen, las rosas amarillas representan el amor. Ah, bueno. Y las rojas, la pasión. Pregunta, pregunta rapidita. A ver, ¿cuál es el color? No tiene nada que ver, ¿no? No sé por qué se vino a la mente. ¿Cuál es el color más deportivo con el que se le puede pintar a un auto? Deportivo, el auto. Deportivo. O sea, se supone, dicen ahí, que el rojo es el color como más... ¿Sabe qué? El amarillo. ¿El amarillo? El amarillo. O sea, es como que el amarillo a mí me suena a Bumblebee de los Transformers. Bumblebee, por ejemplo. Bumblebee. Es amarillo. Pero el rojo, en cambio, es como el rojo Ferrari. Ferrari, claro. Dicen que el amarillo. Pero bueno, ok. Después de haber dicho esto, tenemos ya... Vamos a lanzar una noticia, ¿no? La gente graba, bueno. Quiero saber buenas noticias. A ver, cuéntenlas. Así que... Amarillo. Amarillo. Pero no ganan ni jugando a las canicas de ustedes. No sean descarados. Es tremendo acá. Vea, ganen un partido. Ahí está. Ahí está. Vea. Es el color que llevas adentro, le dicen. Tremendo. Amigo, pero es que, ¿sabes qué? Acabaste... Acabaste de dar el... Pero es que el centro para que la acadecen, ¿no? No, sí. ¡Bolaso, señores! Me quedé... Me gilé. Me gilé. La verdad me gilé. Mira, mejor cambiemos de deporte. Me jugaron Barcelona, precisamente. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? ¿A ti qué te gustan los deportes extremos? Porque ya veo después de lo que acaba de pasar. Me encanta. ¿Has hecho rafting? He hecho rafting, sí señora. Ok, ya que hablemos de deportes, ¿qué te parece si hablamos del rafting? Oiga, es increíble el rafting. Es el rafting, y a mí me encanta, la verdad. Y le vamos a contar que nos sumergimos en esta emocionante disciplina deportiva, la cual puede disfrutarse tanto como un deporte de acción lleno de adrenalina y también como una experiencia tranquila para admirar el maravilloso río, ¿no es cierto? Y esto nos pasó en la provincia del Napo. ¿Cómo se llama el río donde estuvimos? Yo le cuento aquí. Uno de los principales ingresos para la provincia del Napo es el turismo y los deportes extremos. Es por eso que esto es Ecuador sin miscuyen el mundo de las actividades deportivas para mostrarnos que este es el punto estratégico para los amantes de la adrenalina. El río Hatunyaku, nacido de los glaciares del volcán Cotopaxi y protegido por el Parque Nacional Yanganates, es un destino imprescindible para los buscadores de la adrenalina y amantes de la naturaleza. Con su causal vibrante, el río ofrece el escenario perfecto para la práctica de rafting. La fuerza de sus aguas frías desafía en cada tramo, pero siempre bajo la atenta supervisión de guías expertos que garantizan una experiencia segura y emocionante. En este momento lo que vamos a hacer es les vamos a dar unas pequeñas indicaciones o unas introducciones. Les vamos a dar la charla de seguridad en el caso de que si alguien se llegara a caer fuera del bote, cómo tiene que nadar, cómo tiene que reaccionar y cómo se le va a rescatar también a las personas. Más allá de la adrenalina, el entorno natural envuelve a los aventureros en una atmósfera donde podrás maravillarte con la biodiversidad que habita la zona, desde aves exóticas hasta frondosa vegetación. Esta experiencia no es solo un desafío deportivo, sino una oportunidad para conectarse con la riqueza natural de nuestro país, recordándonos que este tipo de maravillas solo pueden vivirse en Ecuador. ¡Ay, qué cosa tan emocionante! ¡Qué buenas tomas! ¡Qué lindas tomas! ¡Felicidades! ¡Lindo reportaje! ¡A mí me gusta Ecuador! ¡Alanto! ¡Qué dicha que pudo visitar este rinconcito de nuestra tierra! Y de verdad que me parece alucinante que podamos tener este tipo de deportes de dos formas. La una así como con adrenalina a tope de que ¡vamos! Es verdad, y la otra más suave tona, es decir, dele de a poco. Yo hice hace algún tiempo y me caí en un río súper, súper, digamos, caudaloso del oriente, en la Amazonía, y me caí, pero fue muy divertido igual, es decir, gran experiencia. Aquí estoy, todo bien, medio abollado, pero acá voy, acá sigo. Entonces vale la pena mucho hacerlo, vean, gran motivo. Y de la vuelta a su país se va a encontrar cosas mucho más lindas de las que espera, si es que todavía no lo ha hecho. Hay gente que yo conozco que empieza a recorrer el Ecuador y es así como una afición que no se puede ir. Que de repente van más allá y luego más allá y luego viven para darse la vuelta al pueblo. Mira que nosotros estamos alucinando siempre con viajar fuera cuando aquí tenemos ya paisajes, tenemos lugares maravillosos. Entonces, ¿qué tal si le damos la oportunidad al Ecuador de que nos sorprenda? Porque nos vamos a sorprender. Es verdad, claro que sí. Y le digo otra buena noticia, rapidísimo, y es que en estos días, de hecho, hasta el día de hoy, así que por favor póngase pilas, estaría bueno que lo visite y ya le voy a decir por qué. Acá en el exario puerto, ahí hay un centro de convenciones gigantesco, en donde en este momento se está llevando a cabo una expo médica. Bueno, en esa expo usted va solo de curiosidad y ya se va a quedar loco, porque van a ver los aparatos médicos más de última generación que se puede imaginar, los decógrafos y muchísimas otras cosas. Bueno, lo bueno también es que ahí a usted le van a hacer algún tipo de consultas gratis. Es decir, se quiere hacer una ecografía 4D sin que le cueste nada, si usted está embarazada, digamos, y quiere hacer ese 4D gratis. Vaya y le explican cómo hacerlo. Ya lo sabe, le expliqué ahí en el centro de convenciones, pero ahora le cuento más. Se lo conoce como el epicentro de la innovación médica del país. En realidad, quizás, hasta del continente. Y es que aquí, más de 100 empresas líderes del sector de la salud, tanto en el Ecuador como en el mundo entero, la han tomado como una gran plataforma para enseñarnos a todos sus más nuevos y recientes productos. Hay casi 100 empresas participando, que son los que proveen de productos y servicios que consume el sector de la salud. ¿Y por qué no? Y tenemos que aprovecharlo a hacer simulaciones. Y tenemos simulaciones de cirugías laparoscópicas. Vamos a hacer ecógrafos totalmente gratuitos con tecnología de 3D, 4D y 5D. Y así, precisamente, con esta calidad de imagen 4D, es como la tecnología nos permite hoy ver, por ejemplo, a quién va a ser nuestro hijo, a nuestro bebé. En este caso, de más de 34 semanas. Acá encontramos el más innovador electrocardiograma. Este es el último del último. ¿Qué hace esto? La última tecnología en electrocardiogramas de 12 canales, 12 derivaciones, todas las señales eléctricas que nos da el corazón para tener un diagnóstico adecuado del paciente. Y también esa comida saludable que cada uno de los internos en hospitales deben comer. Entonces pueden ver, nuestro producto tiene un termo sellado y viene con el etiquetado donde va a venir el tipo de dieta, la clínica, el nombre del paciente y la habitación. A este punto de precisión. Y quizás esta, una de las máquinas que más nos llamó la atención. Es un analizador médico de composición corporal. ¡Ah, caramba! Así más fácil, ¿qué significa? Correcto, que a través de bioimpedancia permite poder conocer cómo está compuesto el cuerpo de una persona. Acá nos medirán de todo, desde si estamos con sobrepeso, pasando por triglicéridos y si tenemos una buena masa muscular. ¿Cómo estás en este momento? Y así los profesionales de la salud pueden establecer un plan de trabajo con ese paciente. ¿Está funcionando? Está funcionando. ¿Podemos hacer una demostración? Claro que sí. ¿A las medias? Las medias también me saben. Téngame el mismo. Si hacemos, no hacemos bien. Ok, listo, listo eso. ¿Vamos para acá? Por supuesto. Y de ahí, que la máquina haga el resto. Me voy a poner medias zapatos y luego vemos qué salió de esto. ¡Qué nervios! La Medicón 2024 estará en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito hasta el día de hoy. Así que aprovechela, vaya y pruebe con propia experiencia los equipos de última generación. Yo quiero, yo quiero ir a esa pelea de salud. Lo chévere es que vas y pruebas ahí y te hacen la demostración. No, gratis. Así que vale la pena. Vea, si usted quiere darse una vueltita y conocer, además, te juro que sin hacerte ya te quedabas loco. Porque si algo sube mucho, generalmente y rápido en tecnología, es la medicina. Así que va a encontrar cosas. Oye, ¿sabes algo? Tener tecnología de punta nos ayuda, nos sirva. Y obvio, qué bueno y qué novedades el día de hoy tenemos aquí cerquita. Solamente hasta hoy, ¿no? Hasta hasta hoy. Solamente hasta hoy, así que vaya, vaya con nosotros. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tenemos mensajitos que al regresar estaremos compartiendo, así que quédese contestado. No se mueva, no se mueva. Esto es Ecuador. Esta es una bomba de nuestra amada tierra desde la provincia de Imbabura. Qué bonita que es la bomba, ¿eh? Sí, 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 sí. Está linda. Tiene su técnica. Sí, va a estar aquí. Tiene mucha técnica. Amigo, cuando tú ves tocar bomba en vivo, se siente la energía a tope. Es una cosa brutal, de verdad, es una cosa brutal. Y claro, no es sacadera de apete. Oye, es una ejercición, ¿eh? Es sacadera. Es un ejercicio. Si usted lo que quiere es hacer ejercicio divirtiéndose, ¿por qué no pensar en aprender a bailar bien la bomba? Cardiotodo. Ah, todo. Y baja peso. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Muy bien. Nos vamos, antes de los mensajitos, ¿qué te parece si nos vamos con la mano? Me parece. Porque ya estamos celebrando este Día de las Flores Amarillas. Así que, Manu, por favor, cuéntanos dónde andas, amiga. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está el asunto? Cuéntanos, por favor, si es que también podemos saber esos secretitos para que las flores nos duren más. Así es, Michoaco. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Y yo ya me transporté a otra sección en donde se hace la recolección de las flores. Miren nada más, yo cuando ingresé a este lugar me quedé sorprendida, no solamente con los colores, sino con la rapidez con las que salen. Miren nada más, el tamaño del tallo es muy importante, mis chicos, déjenme decirles. Entonces, eso también va a permitir que tengamos una vida más larga de nuestras rosas porque va a hacer que almacenen mucha más agua y sea más difícil que ellas se sequen. Entonces, primer tip y primer consejo tiene que ver que el tallo sea largo porque ahí va a almacenar el agua y de esta manera van a vivir mucho más. Pero para contarles ahora sí todos los secretos de quienes producen flores, está con nosotros Verónica Novillo que es Key Account Manager de Da Tu Flor. Y el día de hoy nos tiene aquí igual ya listita una mesita para que ustedes vean junto a mí cómo se tienen que cuidar las flores. Entonces, mi vero, cuéntanos cuáles son estos secretitos para que en casa la gente pueda tener pues flores que vivan varias semanas o incluso más de un mes. Hola Manu, buenos días. Bueno, primero para poder preparar nuestros arreglos tenemos que asegurarnos que nuestros floreros estén limpios, que no estén llenos de polvo, que cojas el que está escondido y que no lo has usado en mucho tiempo. Entonces, siempre tiene que estar limpio. ¿Es bueno lavarlos con jabón, cloro? Lo lavas normal, como cualquier recipiente de vidrio, lo lavas normal, lo dejas que se seque y tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque el momento que tú pones las flores y entran las partículas de polvo pueden tapar los conductos del tallo y no favorece una buena hidratación. Entonces, ese es el primer tip. El segundo es que nuestras tijeras, preferible es tener unas tijeras de jardinería que estén limpias. Si no tenemos tijera de jardinería, nos sirve un cuchillo que tenemos en la casa o cualquier tijera, pero siempre tiene que estar limpio. Entonces, abrimos aquí la tijera. Mira, si ves, están limpias las tijeras, entonces con eso. Después ponemos el agua. El agua puede estar en temperatura ambiente. Le puedes poner, si es que no tienes, si es que el ramo que tú compras no tiene este sachet de comida floral, tú lo que puedes poner es azúcar morena. Nosotros lo que recomendamos es poner más o menos una cucharadita de azúcar morena por cada litro de agua. Entonces, eso tú lo revuelves y eso ayuda, esas azúcares ayudan para que la flor se hidrate mejor y se abra también. Entonces, en nuestro caso nosotros tenemos esta comida floral. Entonces, sacudimos. Miren nada más, muchachos, secretísimo. Yo la verdad no me la sabía y estaba espiando en internet como para no llegar así sin saber nada. Azúcar morena por cada litro de agua. Y si tú quieres que se abra también puedes usar agua tibia, pero al clima, o sea, no muy caliente, sino al clima porque luego le puedes quemar también, ¿no? Entonces, ponemos nuestros, estos son azúcares que ayudan para que la flor pueda hidratarse correctamente. Ahora, ¿cuánto debemos hacer el cambio de agua también? Ya, ahí vamos. Entonces, para eso primero, otro paso importante para poder proceder con el cambio de agua. Espérame que la liga es bien asegurada aquí. Ya, listo. Entonces, verás, siempre es importante fijarnos que las patitas vienen cortadas de línea recta. Muchas veces cuando compramos nosotros localmente, las patitas están un poco morenitas, ya, y eso es porque los conductos están tapados. Entonces, para que se pueda hidratar bien, tú tienes que abrir y listo. Entonces, el corte del tallo también es importante. Es súper importante. Tiene que ser en diagonal. Entonces, tú le pones aquí, mira. Entonces, si ves, ahí cambia de coloración, ahí está blanco. Entonces, esto va a favorecer y va a ayudar a la hidratación, a la correcta hidratación de nuestras flores. Ahora, ¿cada qué tiempo hacer el cambio de agua? Cada cuatro días. Y gases cada cuatro días y vuelves a hacer el mismo corte. Porque cuando tú sacas el tallo luego de cuatro días, vas a ver que ya los conductos están un poco tapados. Entonces, vuelves y cortas, cambias el agua, pones azuquita para que te siga durando y le pones. Entonces, aquí María nos va a ayudar. También es súper importante, miren, cuadrarle al corte del tallo de acuerdo al florero, ¿no? Y retirar las hojas que irían dentro y en el agua. ¿Esto por qué? Porque si es que están las hojas adentro, produce una condensación que puede generar bacterias y daña el rendimiento de la flor. Y se enferma, obviamente. Entonces, tú le dejas ahí y empiezas a poner. Entonces, cortado. Perfecto. Ahora, siguiendo estos consejitos en casa, ¿cuánto tiempo alargamos la vida de nuestras flores? Verás, todo depende de la variedad que tú estás comprando. Pero en promedio una rosa debería durarte unos 10, 12 días. El promedio de una vida normal en florero de una rosa. Pero nuevamente depende de la variedad. ¡Muy listo! Ajá, depende de la variedad. Bueno, sabemos que el significado de la rosa amarilla es paz, esperanza, amistad. Pero tú, que estás rodeada de tantas flores, ¿qué otro color también dirías podría ser regalado este 21 de septiembre? Bueno, yo diría que todos los colores. Si bien el amarillo ahorita significa esperanza, paz, amistad, por muchas connotaciones, ¿no? Celebramos el Día Internacional de la Paz. Celebramos el solisticio de primavera en el hemisferio sur. Celebramos también este nuevo trend de Floricienta, que ahora gracias a las redes sociales ha ido cobrando más importancia y relevancia y ha resonado más, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, yo diría que todos los colores, porque al fin tú nos regalas solamente con fines románticos, ¿no? Tú regalas para agradecer, para felicitar. Regalas a tu familia también para demostrar cariño. Entonces, yo diría que todos los colores. Nosotros aquí tenemos amarillos, rojos, blancos, verdes, lavandas, ya dije naranja, no estoy... naranjas. Y colores también, colores, tierra también. Entonces, para mí son todos los colores. Todos los colores de las rosas celebran eso, la energía, la vida. Entonces, sí. Entonces, mis chicos, mi Choco, ¿cuál es tu color favorito de rosas? No sé si las rosas son tus favoritas. ¿Qué flores te gustan a ti, mi vida? Yo voy a intentar hacer el corte hasta eso. A mí las flores que más, más, más me gustan en la vida son los lirios. De hecho, los tengo tatuados en mi piel. Aquí hay unos lirios. Pero en cuestión de rosas, me gustan las rosas blancas y las amarillitas. Bien, bien. ¿Y a ti? A mí, ¿qué? Estas amarillas están bien lindas. ¿Te han regalado flores? Me han regalado flores. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, me han regalado flores. Yo quiero saber, por favor, a nuestra experta. Yo tengo la pregunta. Nosotros cuando hacemos ese corte en diagonal, lo hacemos como antes o después de estas como... No sé cómo se llaman estas. Tiene las... Viste que el tallo tiene como unas montañitas. Ya. Ya. Es antes, durante, ahí mismo, arriba, abajo. ¿Tú te refieres a las espinas? No, no. Sí, porque las espinas... No tiene nada que ver. Tú tienes que cortar de acuerdo... Sí, a la longitud del ramo que quieres, o sea, al modelo que tú quieres preparar. No tiene nada que ver estos espacios, estas montañitas que dices tú, no tiene nada que ver. Entonces, aquí lo que está es lo que nosotros desespinamos para no pincharnos. Pero no tiene nada que ver la altura en la que tú quieras cortar. Porque si quieres hacer un arreglo chiquito, le cortas aquí. Tengo pregunta. A ver... Yo también estoy midiendo. Oiga, ¿cómo es que tenemos tantos colores de rosas? ¿Cómo se han logrado sacar en el Ecuador tantos colores de rosas? No es normal, digo, y con colores tan vivos. ¿Cómo se logra eso? Porque estamos en la línea ecuatorial. Porque estamos en la mitad del mundo. Nosotros somos muy bendecidos por la luminosidad que tenemos. Entonces, eso nos favorece a nosotros. Y por eso somos conocidos en el mundo, por ser los exportadores de las mejores flores en el mercado. Y mi caso de las rosas, por la luminosidad, por la ubicación que tenemos. Entonces, por eso tenemos botones grandes, colores súper brillantes que no se pueden comparar con otros lugares. Además, aquí hay expertos e ingenieros que también averiguan para hacer la coloración. Michoco, te escuchamos. Pero hasta eso, vamos a darnos una vueltita en donde están recogiendo las flores para que ustedes también puedan ver las tonalidades. Así que, bonito, vamos a darnos una vueltita. Mira, mi Vero, vamos. Miren nada más. Aquí están haciendo la medición de los tallos. Este proceso se llama clasificación. Entonces, nosotros aquí clasificamos por longitud todas las flores que vamos recibiendo. Entonces, el producto que no califica para ser exportado se manda allá al nacional. Se separa completamente el producto. Y miren nada más que las flores nacionales son bellísimas. Entonces, las que se van afuera del Ecuador, espectaculares. Son calidad triple A. Ay, perdón. Michoquito, linda, tú tenías una pregunta. Te escuchamos mientras vemos aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen la selección los trabajadores? Quería saber cuánto se demora una semilla en florecer. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que uno siembra esta plantita, esa rosa, hasta que podamos cosecharla como lo estamos viendo? Bueno, más o menos son unas 26 semanas desde que nosotros injertamos los patrones. Entonces, más o menos la primera producción es en 26 semanas, en promedio y dependiendo de la variedad. Pero para tener en full producción constante, eso más o menos nos toma un año. Porque sale la primera producción, luego tenemos un bajón más o menos de unas seis semanas y luego vuelve otra vez a producir. Entonces, para que esté en full producción un año, pero 26 semanas desde que es plantado. Entonces, esos son los ciclos anuales. Sabemos que hay fechas importantes, el 21 de septiembre, el 14 de febrero. Pero a mí me queda una duda. ¿Cómo se sienten aquí al trabajar rodeadas de tantas flores hermosas? Guapa, buenos días. Ayúdame con tu nombre y cuéntame, ¿qué se siente trabajar rodeada de flores tan hermosas? Ay, pues se siente muy bien. Yo me llamo Natalia Mantaño, mucho gusto de que ustedes estén aquí. Y, pues, es maravillosa ver una flor tan hermosa aquí. ¿Cuáles te han regalado a ti? Pues, las amarillas. ¿Te han regalado las amarillas? Sí. ¿Tú estás esperando tus flores amarillas mañana? Sí, mañana. Ojo, ojo. ¿Cómo te llaman? Natalia Mantaño, mucho gusto. Natalia está esperando sus flores amarillas mañana. Pilas ahí. Mis chicos en Estudios, son ya las... ¿Qué horas son? 8 de la mañana con 57 minutos. Volvemos a Estudios. Mis chicos, ustedes cuéntenme. ¿Tienen alguna duda más que tenemos a un tiempo? Oiga, sí, una pregunta rápida. ¿Cuánto cuesta uno de estos ramos de nuestras flores estelares, unas 12 flores estelares, cuánto cuestan en los mercados europeos? ¿Hasta cuánto pueda llegar a costar una flor ecuatoriana en los mejores mercados del mundo? A ver. Quiero saber. Mi verito. Más o menos. Bueno, nosotros vendemos en términos fobquito. En promedio, yo diría que en Europa puede estar costando entre un euro 25 o un euro 60 centavos, dependiendo de la variedad, de la longitud y del mercado, de la ciudad donde tú vayas a vender. Entonces, en promedio, yo diría que entre un euro 25 en Estados Unidos, igual un dólar 90, dependiendo nuevamente de la variedad y la longitud. O sea, ¿eso por flor o la docena? ¿Cuánto cuesta un tallo? No, eso es por tallo. ¿Un tallito? Ajá, es un tallito. Ahora, si una persona común y corriente se va a una florería, ¿cuánto le cuesta a una docena? Eso ya depende del florista cuánto te cargue. Listo, bueno, mis chicos. Pero sí, yo recuerdo que en Estados Unidos, en el Walmart, costaba un ramo, 8 dólares y un poco más. Entonces, la flor ecuatoriana es bien cotizada, así que hagan sus cálculos. Manu, un abrazo. Yo me despido esta mañana desde la tu flor. Espero que todos se vayan con esa buena energía, mis chicos. Les mando un beso y ojalá reciban todas sus flores amarillas. Que así sea. Gracias, Manu. Nos vemos el lunes con nueva temporada. Y nosotros tenemos una nota rapidita que les queremos mostrar. Cuénteme de qué se trata. ¿Les gusta la paella? Sí, les gusta la paella. ¿Les gusta la paella? No, no, sí, sí, les tiene que gustar la paella. Con esta nota nos despedimos porque es Día Mundial de la Paella, uno de los platos más buscados en Internet del planeta. Póngale play. ¡Hasta luego! Su arroz en perfectas condiciones, su color sumamente apetitoso y de su olor ni se diga. Estamos hablando de la paella, un plato tradicional de Valencia que realmente le ha dado la vuelta al mundo y que hoy nos recuerda a los sabores más mediterráneos de España. Y es que cada 20 de septiembre es una fecha que no puede pasar desapercibida para los amantes de la gastronomía típica. Se trata de la celebración de uno de los platos más típicos del país ibérico y en concreto de la comunidad valenciana. Y es que la paella valenciana, como su nombre lo indica, es un ícono gastronómico que cuenta con su Día Mundial. Y es que no es para menos, ya que ha enamorado a los paladares del ámbito mundial. La festividad se celebra desde el año 2018 y se trata de reivindicar la autenticidad de la paella valenciana. Y como dato curioso que le parece saber, que la paella original se la come supuestamente con cuchara de madera. Además, se dice que el arroz más adecuado para prepararla es uno de tipo arroz bomba. Y por último, si algo más quería saber, la paella es el plato español más buscado en internet. Y de hecho, llega a meterse en el top 5 mundial detrás de la pizza, el sushi y el risotto.